El plantel de Boca está terminando su entrenamiento a puertas cerradas en el predio Pedro Pompilio. Luego el plantel comenzará con la concentración hasta el fin de semana. ¿Qué pasó con Huanchope Ávila? Marcelo Gallardo dispuso movimientos matutinos en Ezeiza para sus dirigidos. Los Pinola por Pablo Díaz se presume como el único cambio para viajar a Mendoza. Mañana definen si se suma Juanfer Quintero a la delegación. La Academia Racing Club volvió por la tarde a los trabajos. Es el primero de la semana y está culminando en estos momentos. El parate de la fecha FIFA servirá para analizar la recuperación de Matías Aracho. Hoy lo revisan. Los juveniles Adolfo Gaich y Marcelo Andrés Herrera viajaron con la selección sub-23 del Bocha Batista. Mientras tanto Pizzi busca rival para un amistoso el fin de semana. Ante un nuevo revés en Independiente vuelve a tomar fuerza la creación de la Secretaría Técnica. Volvieron a tener contactos con el Rolf y Montenegro. Lanús, el Granate confirmó un partido amistoso para mañana. Será por la mañana en la Fortaleza y ante Temperley. Y selección argentina, entrenamiento en Dortmund, conferencia de prensa de Lionel Scaloni y confirmación de equipo. Todo definido para jugar mañana 15.45 ante Alemania. Esto fue presentado por Schneider 7-10. Sale fútbol, sale refrescarse con Schneider. Schneider. Deber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love boils down on me. Surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Desde ahora y hasta las 20. Close Continental. En AM 590. Teatrales. Teatrales. Gracias por ver el video. 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 Señores, aquí estamos comenzando en un día maravilloso. Uy, qué día. Sí, una temperatura de cuánto? 25 a 1 la temperatura, hermosa jornada. Mañana por la tarde de noche. Es para hacer un fútbol nocturno, ¿puede ser? Me parece que está un poco sobreabrigado. Yo, no, yo te voy a contar una cosa. Esta campera la tenía de la mañana por la revés del colegio. Estoy cangoso acá, estoy escuchando mal. Ah, los micrófonos meten ruido. Bueno, muy bien, señoras y señores. ¿Qué hacemos? Bueno, sigamos sin los micrófonos. Eh, y me fui. A la mañana estaba fresco. Y la campera la dejé en el auto. Sí. Entonces la bajé porque si nos vamos, cuando nos vamos nosotros, por ahí ya refresca, ¿no? Baja la tempera. Sí, 18. No, 19. No, vamos a 18, ponele. ¿Me entendés? Bueno, ¿y esto lo vamos a hacer así las dos horas, el programa? ¿Con el sonido? Pero ha sido generalizado, Mariano, a lo largo del día. A lo largo del día. Sí. O sea que todos los protagonistas del micrófono de Radio Continental lo han manifestado. En vez conozco si lo han hecho público. O sea que si esto pasó de la mañana no lo pudieron arreglar hasta hoy a la noche. Son las 6 de la tarde, no pudieron arreglar los micrófonos de Radio Continental. Muy bien, señores. Yo tengo una anécdota que quisiera... Es bueno esto, ¿no? No, quisiera que vos me digas si fue así o no. Que es... A ver, contame. De un... Me saca el micrófono, el auricular. De una persona querida por vos. A ver. Hoy le puedo mandar un beso grande al ruso Ramenzoni. Yo también. A ver, ruso Ramenzoni. Ruso, un beso grande, feliz cumpleaños por la cara que pone Rivelo, no te llamó. 53 años. Ah, te llamó. Sí. Una persona querida por vos y bien considerada por muchos de nosotros, aquellos que no trabajamos con él, una vez le dijo a su asistente barra productor, asistente tantas cosas. Sí. ¿Cómo salgo para llamar por teléfono a este aparato? Viste que hay que marcar un número. Acá, por ejemplo, hay que marcar un número. Sí. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3. No, pero no, no, no sale. No hay tono. 5, 4, 3. No, pero ¿qué pasa? No me da tono. Y esa otra persona, cuyo nombre, no vamos a decir cuál es, pero empieza con W, dijo... No anda más o menos. Ah, más o menos. ¡Pum! Lo rompió. Sí, sí, yo estaba. Ahora no anda más. Yo estaba. Ah, por verdad entonces. Sí, de verdad. Acá al lado, pues. Ah, ¿sí? Sí. Acá al lado. ¿Mi amigo? Sí. Y debe estar escuchando en este momento. Me parece una extraordinaria anécdota que muchas veces la dije y nunca me animé a... Bueno, estamos... El programa hoy, nuestro programa está liberado, es otra cosa, nos divertimos, contamos todo. Este, recién Bocha me desayunó con las noticias, este, espectáculo. Ajá. Claro. Bocha está metido, se separó, Liza y Tagleán. Sí, señor. El Bocha está en esa cosa, viste, que vos decís a la gente. Y le dije que la ponemos al aire. Sí, claro. Qué sé yo. Bueno, este, por eso digo, esto viene a los micrófonos de la radio. Sí. Claro, no sé si está para tirarlo y romperlo, no, me parece que un poco mucho. No, no creo que sí. No, no está salvajada. Aparte es lindo. Sí, sí. Bueno, entrenamiento de Boca, nos está llamando el señor Leo Ojeda. Antes que nada, mañana, para la gente de Boca, empieza la venta de adicionales para el partido ante River. Con precios... ¿Qué precios? A mi amigo Pablo Anzaloni. Yo tengo amigos que quieren entrada. Uy, me suena el teléfono. Uy, pero justo, 6 y 10, por favor. Boca no tiene venta al público. No, no, pero me había abonado. Por ejemplo, el que tiene la platea preferencial, a partir de mañana sabe que tiene un par de días y paga 2.200. La más cara es 2.200 pesos. 2.600 pesos. ¿2.200 pesos? Sí, en relación al precio de River. Sí. ¿Sabes cuánto pagué la de Kiss? ¿Cuánto? No, mucho más. Ah. Así que... Claro, Kiss viene... Generalmente las bandas quieren cobrar en dólares. Lo que hace Boca es tener en cuenta lo del último partido. Lo guanaco. Y bueno, tener en cuenta el momento, la situación y la necesidad de que igual... Y hay una chiquita que viene también el año que viene, que no sé cómo se llama, la verdad que no la tengo. Los jóvenes saben. 6 lucas la entrada. Ah, mira. Una platea bien, ¿no? Sí. ¿Viste? 6.050. No. Porque yo lo rechacé. Vale, yo descarté de plano. Ah, acá llega Poncharello. Loc. Con la campera de cuero y la moto. Sí, Lorenzo Lama. ¿Qué pinta tenés, Humberto? Ah, nombrame porque estamos en radio. Sí, correcto. Como de 6 a 7 hablás vos, vine un poquito más tarde. No, hoy vas a hablar. ¿De qué querés hablar hoy? ¿Va a ser técnico de un equipo, de verdad? No. Ah. Abrigado. No, tengo amigos que manejan un equipo que no me hablan. Son buenos amigos porque quieren decir que no quieren que dirija ahí. Ajá. Qué increíble, ¿no? Es mi marco ese plantel. No. Lo vengo diciendo hace rato, ¿no? Uno de los equipos que firmó los cuatro descensos y... Ajá. Y lo sigo mucho, pero bueno. Pero no te llaman, ¿vos lo querés agarrar a ese equipo? Si te llaman, lo agarrás. Pero no me tienen que hablar. Correcto. Están en bosque. Yo digo, quiero, quiero... Esta. Quiero, eh... Sí, trajo un suéter en la mano, por eso dijo esta. Por eso, por eso dijo, por eso dijo... Quiero saber... No, no, claro. Yo de ahora en adelante... Él no es ordinario. Ayúdenme. Tengo una de boca. ¿De boca? ¿Ah, sí? Fresca. Fresquita. Institucionales. Muy bien. ¿Eh? No, no, no. Ponía un sope si querés información. Hola, María, ¿cómo estás? ¿La vas a contar? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, la voy a contar. Señores, enseguida... Si sé lo que vas a contar, tenés que contar todo, ¿eh? Sí. Si vas a contar, contala toda. Contala... Decirlo. ¿Qué pasa? Exactamente. Y... Contá qué pasa si el resultado es adverso el 22, ¿eh? Si el resultado es adverso el 22, hay una... Hay una calle, la almirante Brown, que la van a bloquear y empieza ahí una maratón de 12.000 kilómetros. Ahora no se sabe para dónde. Es más, van a tratar de traer los aviones cerquita del estadio Boca, este, para que muchos ya se tomen el vuelo y no regresen. Es serio. Vas a contar algo institucional. Pero ahora lo tengo que... Lo vas a compartir con Costa, que es el que maneja Boca y es una... No, que... Bueno, en un... Hace las efímeras. Bueno. ¿Cómo están? En fin, las primeras son efemérides. Está bien cortas. Yo la hago cortita. Pero está bien, efemérides. Yo entendí efemérides, pero... Son dos efemérides. Pero está muy bien. Escuchando tu... Qué linda anécdota. También de un amigo tuyo, dice, amigo de barrio y aquello que no trabajó, bien considerado. Seguramente nos escucha como... Debe estar... ¿Está trotando en este momento o no? O lo hace por la mañana, mi amigo. No, no, debe estar trotando camino a su barrio. Hoy hace calor en este momento. Sí. Cenamos hoy. Están invitados todos. Muy bien. Sí, es un oyente. Hay varios, no se escuchan en Mendoza ni que hablamos. En Mendoza ni abremos. En Mendoza. Qué impresionante. ¿Qué pasa con Godoy Cruz? Lo destrozaron al cluche. De fútbol, de fútbol. El futuro presidente de Godoy Cruz se va a encontrar con un club fundido económicamente. Pero Gragarmin no daba una mano ahí. No los ayudaba. El año que viene, adivinen en el horóscopo chino de qué es el año. Perro. No. Gato. Rata. Voy a mandar muchos saludos para el año que viene. En el horóscopo chino es la rata. No sabemos en qué sitio, ¿no? Por ahí aquí, por ahí allá. ¿Dónde vamos a estar mejor que acá? Yo te acompaño. Yo hasta fin de año. Yo te acompaño. Yo comparto con ustedes hasta fin de año y después vemos. El primero, el dos de mes. Compremos una radio, Humberto. Claro, 24 horas de huevada. Ahí estamos todos nosotros. Exactamente. ¿Y qué nos para? Nadie. Si la compraste vos. Vamos a estar en la terna del Martín Fierro el año que viene. Ya te lo digo. No, por mínimo. No, pero se hacen los mismos años, ¿no? Ya no es más. Este año. Todavía falta este año. Claro, van a ser... No. El triunfo del 2020 es la de este año, 2019. No, por lo general. Si no dieron la cara. Pero no lo hacen lo mismo. Pero no se hacen los Martín Fierro son los mismos años, ¿no? Claro, ahora está tomando como más a fin de año. Pero ¿qué van a tomar? Hacen lo que quieran. El 2019 van a tomar. Afirmativo, afirmativo. Bueno, vamos a estar en la terna y estando yo, vamos a ganarla por robo. Ah, lo compró. Bueno. Lo compré. Señoras y señores, me interesa saber lo de Martín Costa y lo de Humberto Grondona con esto que tiene que ver en Boca institucional. Así que siquiera lo van a contar. Yo te quería decir lo de los precios, que mañana empieza la abonada. Lo de los precios, es cierto. No, te decía, hay una chiquita que viene a cantar. Billy Elish. Exactamente. Carísima. Gracias, Boti. Así que lo de Boca, don Luca. Boti Recalde. Boca River es más espectáculo. ¿Pero caíste? ¿La compraste? Sí, la de Kis la compré, sí. No, no, la de Billy Elish. La que no sé, la de Soda Estéreo. Sí, me parece que la compré una mamá y te voy a poner la... ¿Por qué? ¿Qué pasa, la tenés que vender? No, no, no. ¿Qué necesitas? ¿Querías comprar? Un boicot a esa chica. Pero parece que... Yo no sé qué es, ¿eh? No sé qué canta, no sé qué hace. Pero creo que tiene 17 años. Sí. Así que las niñas y adolescentes están encantadas con esa joven que viene el 2020, junio, ¿eh? Sí. Junio 2020. No es nada. Se ve que la gente de Boca... La gente de Boca no se escucha porque han cambiado el hotel. Ah, sí. Han cambiado el hotel. ¿Me mostró en el video del señor, este, que arengó el dueño del hotel? Sí, sí. Pero, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho no fueron a Ezeiza porque había otro hotel cerca. Hay un hotel nuevo en el aeropuerto de Ezeiza. Madero Fijo. Bueno, sí. Porque no llegaron a tiempo a ver el otro hotel, las instalaciones. ¿En el otro hotel de Ezeiza? ¿Qué otro hotel hay en Ezeiza? Sí, sí. Un hotel de alojamiento ahí en Ezeiza. No, no, no. Bueno, Humberto, no sé. Bueno. Hay uno en serio. Lo que pasa es que ahora, ante el conocimiento, se quedan acá en Madero y esto tiene un motivo que lo vamos a contar. ¿Lo de Madero? Sí. ¿Por qué guardarse de hoy hasta el sábado cuando faltan 15 días para el partido? Porque de última la concentración tendría que ser... Che, contá después lo de Ávila. ¿Qué pasó con Ramón? Sí, rápido. Yo hablé con él. ¿Ah, sí? Sí. Hablé con él hoy a la mañana. Cuando él aterrizó, me respondió, me llamó por teléfono. Lo cuento porque le dije, ¿puedo contar que hablé con vos? Sí, obviamente que sí, porque era la idea. Él recibió, él no, su familia... Amenazas. Amenazas y llamados sobre... ¿Pero cuándo fue eso? Antes del primer partido con River, el martes pasado, el domingo anterior. Estaría nervioso así, ahora por ahí cierra. No, él se enteró después del partido. Ah, correcto. Después del partido le advierte su familia que estaban amenazando sobre la posibilidad de un secuestro a un familiar. Acá en Buenos Aires, en Córdoba. La familia de él vive en Córdoba. Obviamente que él dejó pasar toda la semana, no pudo viajar a Córdoba. El domingo a primera hora se tomó un vuelo a Córdoba. Estuvo con su familia. Hizo la denuncia. Ya está acá en Buenos Aires. Cuando yo hablé con él, justamente estaba aterrizando y estaba yendo a su casa para preparar el bolso para concentrar. Le pregunté cómo estaba, me dijo que cierta tranquilidad tenía, porque ya tenía custodia en su domicilio. O sea, ¿fue real? No fue... A ver, no real, real la verdad es que fue seria la amenaza. Sí, a tal punto que él me pidió, me dijo, esto no tiene nada que ver con el desgarro, con lo que viene, con que hay que ganarle a River, nada, porque en un momento se pensó eso. Y a la mañana, porque justamente se había lesionado y no podía estar en la revancha. Pero la realidad es que pasa por otro lado, pasa por una cuestión de una amenaza familiar, simplemente. Así que, bueno, nada, hoy empezaba, después aproveché y le pregunté cómo estaba, me dijo, estoy bien, vamos a ver cómo es el día a día. Y bueno, esto es, yo la veo difícil, que pueda jugar el 22, la veo muy difícil. Hoy te escuché en el programa de Hernán, de Castillo, acerca de, bueno, de un cambio de formación, de otra manera, ¿no? El viernes acá... Cinco, tres defensores o cinco, como lo quieran llamar. El viernes yo acá te dije que había que pensar en otra cosa, en una cuestión nueva en cuanto a lo táctico. Y tengo entendido que por la cabeza del técnico de Boca está pasando, y este es el motivo por el cual se van a guardar a partir de hoy hasta el sábado, él cree que estos días son para sacarle jugo a un sistema que han ensayado, que han probado. Pero que él tiene en la cabeza, por lo tanto. No es fácil jugar contra los defensores con diez días de práctica, ¿eh? No lo saben hacer, los que yo lo he visto. No. El precursor de eso fue Carlos Ligardo, el 3-5-2. Sí, me parece que algunos equipos lo hacen habitualmente, esto sería muy excepcional con el único... ¿Timo Timoteo? Solo con él y jugó mal. Equipos chicos hacen el 3-5-2 que se transforma en cinco reloj. Bueno, yo... Hay que saber hacerlo. Yo tengo entendido que... Hay que saber hacerlo, tenés que saber, tenés que tener a los jugadores aptos. Exacto, hay que ser hombre. Sobra uno y marcan los dos. Stopper con los dos de punta, o uno. No es fácil, hay que practicarlo mucho. Yo entiendo que tiene que ver con que River tiene dos delanteros, no son nueve... Bueno, sí, Borré sigue un nueve, ¿no? Pero no tiene un wing, entonces podés liberar a Lisandro López, que Izquierdo y Alonso vayan con Suárez y Borré. Sí, sería... Sí, pero... Después el tema es cómo sigue el equipo, ¿no? Pero el tema es que... Yo lo escuché ayer que Alonso está en la selección. Claro, no se puede ensayar hoy con Alonso. Hasta ayer a la mañana, con Burdizo como el principal gestor, si se quiere, hicieron todo lo posible para que... ¿Alonso no viajara? Para que Alonso no viajara, porque... En la línea de tres juega Alonso, eso está clarísimo, y Alfaro lo tiene... Con Alfaro pasa algo. En la semana, él prueba dos o tres variantes, me contaron hoy. Después llega el sábado, y él toma la decisión final. Quizá, no sé, González, Cristofanelli, algún otro colaborador, le voy a contar algo que pasó. Él se siente seguro con la suya. Antes del partido con River, en el Monumental, el día de la Superliga, hubo Weygan. Un par de colaboradores le dijeron, ¿no es partido para Buffarini? No, 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 no. Y ese día él fue en contra de lo que venía haciendo. ¿Jugó Fabra? No. Nadie creía... Bueno, es un poco así. Hoy él, Alfaro, tiene en la cabeza que lo de la línea de tres puede ser una buena posibilidad. Una buena variante. Como dijiste vos recién, porque hoy me dijeron esto. Lo tenía que ensayar. ¿Sabés quiénes tienen que ensayar también? Depende a los que ponga de costado. Sí, tanto para atacar como para defender, la constancia para hacerlo. Eso iba, tres centrales tiene. La capacidad para hacerlo. Aún cuando a Fabra lo adelantes, no sabés si te va a rendir o no te va a rendir, si se siente perdido o no, en qué sitio se ubica, si se ubica a mitad de camino cuando sale Boca ya en campo rival, luego dónde lo agarra la jugada una vez que Boca pierde la pelota. La verdad te digo, es un sector que está Montiel, un sector donde se puede meter Nacho Fernández o Palacio. Del otro lado es exactamente lo mismo, por más que salga y lo veamos atlético, del otro lado también hay capacidad para jugar. Yo digo que, porque el partido no... Por eso ayer decía que a veces dicen cosas donde, hablándolas, parece tan fácil el fútbol, pero la práctica, la práctica es otra cosa, la práctica es la dinámica del juego, la práctica son los movimientos, son las pérdidas de pelota, son las compañías de mis jugadores, de mis compañeros y también los que tengo enfrente. Yo te soy sincero, vos me decís, no, y porque juega Salvio en un lado, para que Salvio después va a tener que jugar para allá, para adelante. Yo te digo, no es fácil. Ahora, perdona, Cumberto, y pregunto otra cosa. Sin ese esquema, porque de verdad no entiendo nada, que es muy probable que no entienda nada, para poder atacar o para poder ser un equipo ambicioso, ¿está obligado a ser una niña de tres o de cinco? Bueno, Boca no tiene jugadores para ser, porque tampoco creo que ha ensayado, si bien cuando juega con línea de cuatro y los jugadores que ponen la cancha tampoco dan resultado, yo sigo diciendo, por la desconfianza que tiene el técnico permanentemente en sus partidos, yo no creo que te asegure algo cuando no está ensayado una línea así. Y con lo tradicional, que no puede ser un equipo más ambicioso que el rival, o más agresivo que el rival. Sí, obvio que sí. Y entonces, ¿qué es esta locura que tiene que jugar con tres y volar? No sé si es una locura, para mí es algo que venían pensando en algún momento, antes del partido... ¿Pero qué le da? ¿Qué le da a eso? ¿Qué le da? Porque así que... Bueno, debe haber algo positivo, pero también te vas a tener lío. Vas a tener lío en un momento del partido. Sí, yo hoy al mediodía decía que quizá los costados, y después, yo creo que lo llegué a hablar con vos en privada ayer en algún momento, con esta cuestión de Salvio, el recorrido de Salvio, ¿no? Yo después volvió a hablar con alguien y me dijo, y quizá necesitemos dos puntas, pero dos puntas, un nueve y Salvio, y el que haga todo el recorrido sea Bufarín y... ¿River está acostumbrado a que juegue? No le importa. Yo estoy seguro que a River no le importa la variante. Al contrario, no sé, si yo soy River, con los jugadores que tengo, que me vienen de atrás para adelante, y lo tengo a Fabra a mitad de camino, además con el ritmo que tiene Fabra hoy, a mí me encanta, pero la verdad, yo los escuchaba a ustedes. ¿Qué le pasa a Fabra? Hernán que decía que estaba grande, vio a entender si estaba pesado. Yo creo que también hay una situación. Fabra perdió el puesto con más. Es decir, mejor dicho, el técnico le brindó la confianza a más y no a él. La verdad, yo, sinceramente, creo que a todos los que vemos fútbol, les parece que Fabra es más jugador que más. Si vos no le brindás confianza y lo ponés a más, capaz que el pibe dice, ¡eh, juega vos! Y además hay una discontinuidad en Fabra para jugar. Y lo mismo Salvio, por más que lo veamos corredor a Salvio, ¿sí? ¿Qué ganas con que te haga todo ese recorrido? ¿Por qué no juega Salvio cerca de poder ganar un partido? Es decir, como cada vez que entró, cerca de su área. Si da una mano en un momento con casco, la tendrá que dar, pero que se aboque a eso. Y que detrás haya un equipo que sea más consistente para no perder las aptitudes que tiene Salvio para jugar ofensivamente, que es la necesidad que tiene Boca. ¿Para qué darle la obligación a los dos jugadores de Boca? Anda para acá, para allá, de punta a punta, de banderín a banderín. ¿Para qué le vas a dar esa obligación? Porque sinceramente, ¿en qué gasto la plata Boca? ¿Para que un rival le arme lío un partido de ida y después se embatata, no sabe cómo formar al faro el equipo? Yo te soy sincero. Yo creo que brindan más inseguridad contando esto que seguridad. La línea de tres, te vuelvo a repetir, no se la voy a hacer bien a nadie. Por lo menos la verdadera línea de tres. Hay que buscar en estos casos, es difícil, por el que no está acostumbrado, pero veo que todos están acostumbrados a poder jugar con una línea de cuatro. Ha mejorado mucho los centrales de Boca. Eso es lo que estoy viendo. ¿En qué sector de la cancha? Allá atrás, los dos juntitos, sacando pelotas dentro del área, en el área chica. Yo, por ejemplo, otro día, con el partido de defensa y justicia, vi que se cansaron de sacar, pero se cansaron de atacar los otros. Lo dijo Izquierdos después del partido. ¿Y en dónde defendió? ¿Dónde defendieron los centrales? A Medialuna. No, no, a Medialuna. Sí, yo creo que más atrás de la Medialuna. Muy atrás. Los dejaron ver en el... Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, Lisandro López, si no está cerradito, es un chico que, por su físico, si lo agarra alguien, borré, lo agarra mal parado, le va a ganar... Alguien que venga lanzado, a Lisandro López lo puede dejar a este... Una cosa es en la cueva, otra cosa es, y vos decís, qué bien, una cosa es, porque se empiezan a abrir, los tres centrales, me parece que si los pones en la cancha, no te van en un momento... No, pues le tenés que hacer un seguimiento, a Borré o al que juegue, viste, a Borré y Suárez, son rápidos. Mirá, por eso... Puede haber sido una jugada, pero el gol de Nacho Fernández es saliendo Suárez, de la Medialuna sale a pivotear, y Lisandro López queda pagando. Si a Lisandro López... De los pocos goles, o no sé, muchos, pocos que le han hecho a Boca, si ustedes ven partido de Lisandro López, cuando es encarado, ya ha lanzado el delantero, Lisandro López es lento, pierde. Para mí, ¿eh? Lisandro en la cueva, fenómeno, saca de arriba, de abajo. Es más ágil, izquierdos. Pero debe estar en la misma. Ha pagado también, cuando tiene que salir al costado izquierdo. Pero bueno, es más ágil. Es muy difícil comprobar lo que voy a decir. Lo mejor que tiene Boca son los dos centrales. Bueno, el arquero olvidémonos, ya se sabe. Los dos centrales. Eso es lo que empatan con el otro equipo. ¿Los vas a mover? Acá pasó algo. Como previo al partido aquel en la cancha de Boca con San Lorenzo, que se dio una situación de que los jugadores pidieron atacar más. Y cuando fuimos a la pretemporada en Estados Unidos, Zárate me reconoció, le pedimos al Faro presionar. A mí me parece que hace un par de días, después de la derrota en la cancha de River, es probable que algunos jugadores le hayan dicho al técnico así no podemos jugar. Así no. Es muy buena la tapa de hoy la vi. Del diario Olé. De Olé. Es perfecta. Pero no busquemos eso. Pero no, no, no es lío. Ahí está eso, querido. No, no, lío, lío. No, es lo que estás contando vos. Sé a dónde vas. La tapa del diario de hoy es, yo creo, lo que sucede y lo que estás contando. Vamos para allá, dice Teve, y Alfaro dice no, vamos para allá. A ver, hay una... Es muy buena. Yo soy lo que dice esa. Es muy, es muy criteriosa. Está perfecto. Pero no significa que Alfaro ahora diga, bueno, queremos... Porque una vez alguien me dijo esto, cuando a Zárate reconoció acá en una nota, sí, le pedimos a Gustavo presionar más arriba. Después, alguien del cuerpo técnico me dijo, ¿Quieren presionar? Para presionar el nueve es el primero que tiene que correr. Claro. Tenés que correr, ¿eh? Muy bien. Entonces, Alfaro lo que vio que en un momento no corría el nueve, el que venía atrás del nueve, entonces no todos los partidos A mí me quedó esa sensación me quedó increíblemente en la instancia, ¿no? Me quedó de la semifinal de Copa Libertadores en la cancha de River de los jugadores de Boca. Que no corría. Que no todos corrían para recuperar. Sí, bueno. No sé si es fastidio con el entrenador. Fastidio con la manera de jugar de entrenador. Si estaban desmoralizados, si River los había pasado por encima. Yo creo que es más alguna de las dos primeras opciones que otra cosa. ¿Cuánto alimenta el técnico los temores? Bueno, justamente. Después de aquel superclásico, cero a cero en la Superliga, del cual a mí también me había dejado una impresión. Los defensores, en las declaraciones, los defensores habían estado conformes. A los de arriba o no se los había escuchado o directamente se los había visto como a Tevez. Mira, hoy me dijeron algo. Cuando juega más, comete errores. Es un error tras otro. Esto me lo dijo alguien de Boca. Y cuando juega Fabra aparece desganado. Entonces vos no sabés a quién poner. Lo que sí me decía esta persona es que para la línea que tenemos pensada de tres, es mejor Fabra que más. Después yo fui por el lado, vos querés saber qué piensan los jugadores. Y Fabra siente, Fabra, lo hiciste vos. ¿Es mejor Fabra que más? ¿Eh? Pero el otro día cuando decían esa justicia atacaba por ahí Fran nunca se sintió querido. No se sintió nunca respaldado por el Fabra. Fabra sabía que con Guillermo, por la manera que tiene que jugar de Guillermo, era donde él más como que hacía y atacaba y Fabra quiere eso. Acá el otro día, la verdad, lo de Fabra lo tiene en la cancha de defensa, fue, estaba a mitad de camino y daba la sensación que miraba para arriba, entonces no atacaba y no defendía. Estaba parado y en velocidad perdía, entonces esa sensación, ese jugador. Después, la sensación que quedó de Reynoso, yo han tenido explicaciones el otro día cómo Reynoso, pero les quedó que Reynoso en la cancha de River se apichonó, no la agarraba y cuando fue a jugar a la cancha con otro rival se quería acercar. Si vos a un tipo joven como Reynoso, con el talento que tiene Reynoso, le estás diciendo cumplime esta función, el chico va a priorizar esa función y ¿por qué? Porque si él se suelta como se soltó cuando entró el otro día a campo rival con defensa y justicia, ¿qué es lo que va a suceder con alguien que no está apto para la recuperación y para el bloque? ¿Qué va a pasar? Con el tipo no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que si va para adelante después lo que le pidió esencialmente el técnico no lo va a cumplir. Por eso decía pospartido el otro día. No le echen la culpa a Reynoso que es muy fácil desde un banquito decir se apichonó, no, no se apichonó. Es muy fácil caer la parte de Reynoso porque lo que debiera hacer es decir seguramente el técnico le pidió esto como a McAllister que lo hizo jugar en distintos lugares pero no ofensivamente. Se vio claramente que el pibe tenía que ocupar lugares para que River no progrese en la cancha. Entonces no son las culpas de los jugadores de fútbol de este plantel de Boca. ¿Puede pasar? A Fabra puede... A ver... Yo creo que a Fabra le está pasando eso. A Fabra con el afán de jugar y de querer empezar a estar en todos los partidos cumple. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Vos no pasás, ¿eh? Vos de esta línea no pasás y tratá de marcar. Entonces no es él pierde la esencia de él. Pero no podés quedarte a cuidar tu quintita. Y bueno, pero Fabra ¿sabés qué siente hoy? Me da la sensación... Esto es una sensación. No lo hablé con Fabra, ¿eh? como técnico y pónganse cinco minutos como técnico. Si un técnico le pide a un jugador que haga algo porque el técnico está convencido que lo puede hacer. Un técnico no creo que le pida a un jugador algo que no puede hacer viéndolo en la semana. Ahora, si yo te digo Mariano quiero que saques el lateral con una mano. Y vos me decís ¿sabés qué pasa, Humberto? No estoy acostumbrado a hacerlo con una mano. Tengo temor. Yo estoy acostumbrado a hacerlo con dos. Te voy a repetir. ¿Vamos a Reynoso? ¿Vamos a Reynoso? No, no, no. Yo te estoy poniendo ejemplos. Te voy a poner el mismo ejemplo. Bueno, si yo insisto que lo tirés con una mano le equivocamos. Seguramente que Alfaro debe pensar, seguramente que Alfaro debe pensar este... Sí, Reynoso, vos jugame acá. Yo te necesito que me hagas esto y sí, ser Reynoso en algún momento. Lo que te estoy diciendo para mí que Reynoso seguramente debe decir, bueno, yo para que me salga bien el trabajo que el técnico me pide porque el técnico me está diciendo a ver, el no cruzar la mitad de cancha casi de Reynoso es propio de la inseguridad de no poder cumplir el primer mandato que le da el técnico que es bloquea acá, tengamos cuidado de esto. Porque si él hace de Reynoso la parte que el técnico le tiene fe que la puede cumplir que es bloquear, juntarse al lado de Marcones, obstaculizar, no sé, al que se le tire por su zona, ayudar al lateral izquierdo porque convengamos que estando un tipo como Montiel o con Nacho Fernández o de la cruz que son tipos ágiles, rápidos, está claro que el volante que juega por ahí tiene que ayudar no solo la subida sino que tiene que ayudar a su propio marcador y esa banda la tiene que cumplir. Cuando vos ese sector pienso yo, esto es como si me dijeran yo soy un amateur, ¿no? Andá a cumplir esa función, yo te tengo fe que lo vas a hacer, mi cabeza va a estar más programada para tratar de hacer eso que para hacer lo que yo hago. ¿Por qué? Porque lo que yo hago me sale natural jugar del medio para arriba que sería lo de Reynoso. ¿Sí? Y estaría, lo que menos me sale, lo estaría incumpliendo. Por eso Reynoso, seguro que hizo. Se quedó en el sitio donde el técnico también fundamentalmente lo necesita. Esa es la cabeza, pienso yo, del jugador. La de Alfaro, seguro que es. Yo sé que vos me podés cumplir esto y lo otro. Sí, está bien. Pero el pibe, el pibe estoy seguro, Reynoso, no se sintió nunca seguro en hacer eso y estar en ese sitio sin hacer la suya. Vos fíjate, repite Humberto, el otro día entró y otro día entró en un campo de defensa y justicia. ¿Qué es lo suyo? ¿Pero qué le dice el técnico? ¿Qué le va a decir? Se concentra más en cumplir lo que le pide el técnico que es más difícil para él. Claro, al ser más difícil, sí, estoy seguro que sí. Yo me iba a decir bocha de lo que para mí pasa con Fabra. Fabra está en esa situación. Fabra vio que perdió el lugar, entonces dijo, ¿qué tengo que hacer? Claro, tengo que marcar. A mí me dice que miro las estrellas, dice Fabra, que no marco, que estoy distraído. Entonces, ¿qué hago? Ahora me luzco poco yendo para lo que mejor sé porque tengo que cumplir de otra cosa. ¿Cuánto hace que nosotros pará? ¿Cuánto hace? ¿Humberto cuánto hace? Más va, más ataca. ¿Tampoco? En el caso de Fabra. Pero es un tres muy particular que tiene como virtud malo otro. Yo no creo que Dalfaro le diga más que no pase la mitad de la cancha. Si más ataca, viejo, yo lo veo que va a la cancha. Más yo creo que lo que más hizo, yo me acuerdo cuando estaba en San Martín y San Juan, hablaba con gente que estuvo por ahí. Yo me acuerdo que una vez me dijeron... Lo compró San Lorenzo, en un muy buen nivel. Yo estoy seguro que más... Me acuerdo en San Martín y San Juan porque se lo dije a un técnico que estuvo por allí. El técnico, por supuesto, lo tuvo. Y los dos coincidíamos. Yo, como mi observación de futbolero, él como técnico, lo que mejor hace desde esa época era atacar más que defender. Coincido con vos. Coincido con vos. Por eso lo compra San Lorenzo. Es más, lo que hace más atacando a veces mucho más... Juega más hacia adentro que hacia afuera. Fabra es más así... Jugador más que desborda que otra cosa. Yo no sé... Más no se ha destacado tampoco demasiado. Además, fíjate que ya no lo tenemos tanto con que pasa el ataque ni por adentro ni por afuera que lo tenemos más en que marca y cuando pasa el ataque es con la pelota parada y la cabeza. O sea, yo no sé, viste... Me parece que Alfaro no es muy generoso con sus jugadores. Le hace cumplir funciones distintas. Una, dos, tres, no sé cuántas. Pero le hace cumplir una función a todo el mundo. Pero el fútbol es así. Se habrá modernizado para alguno. Yo lo que digo... Yo no sé jugar de algo pero vos me tenés fe. Yo voy a estar más abocado a cumplirte en eso porque si sé que yo desaparezco de esa zona y no ayudo al tres, no ayudo al cinco y pasa de largo Nacho, Veracruz, el cuatro y compañía, yo sé que estoy... Lo que me pidió el técnico no lo puedo hacer. Si Reynoso jugara de Reynoso, estoy convencido que no podría... El técnico no lo puede poner. Pero el técnico... No es culpa de Reynoso. Él dice, sí, yo te lo voy a cumplir. Dale, juego ahí. Ahora, después le estamos pidiendo que pase al ataque. ¿Ustedes piensan que se puede desdoblar Reynoso? Con la primera... Con el primer mandamiento que es... Porque se nota en la cancha que el primer mandamiento es jugá y en la zona. ¿Sabes con qué me quedé? Más que nada con ese momento en el que preguntaste qué compró Boca. ¿Y qué le...? ¿En los libros de pase? ¿Y cuánto le generó River? ¿En los libros? Sí. Porque la charla que estamos teniendo es más propia de enero que de octubre. Hoy no sabemos el cuatro, no sabemos el tres, no sabemos si va con tres atrás o con cuatro. No sabemos el que está al lado del cinco, no sabemos el nueve porque el nueve se lesionó una vez más. No sabemos el volante por la izquierda. Si en diciembre River ganándole la final de la Libertadores le generó tal trastorno que a algunos los mandó al exilio justamente, a otros los... nos hizo creer que era mal jugador injustamente, Pablo Pérez, y a tantos otros los sacó del club, una victoria solamente en un partido de ida otra vez movió todas las bases. Todas las bases. Yo estoy seguro que en la previa del partido del Monumental, este, el de la Copa, de hace días nomás, en algún momento creo que llegué a decir ya se sabe el equipo. Podemos tener alguna que otra duda pero el equipo de Alfaro ya está. Y hoy no tengo no tengo más que seis titulares, siete titulares. Sí, puede ser porque además Alfaro el otro día la pasada, la pasada no, no la agarramos rápidamente todos que él dijo que va a ser un partido el que viene para la experiencia, para los jugadores que hayan tenido este tipo de partidos encima. Eso es algo lógico de cualquier momento. En su cabeza. Cualquier semifinal de Libertadores ya va el concepto, más ahora. ya jugó la final en la final que fue con River y jugó Weygan, no jugó Bufarini. Bueno, en todo caso habrá sido lo extraño aquello, no la declaración de ahora. Él tiene preferencia, tiene gustos. Está claro que Weygan está en el gusto mucho mejor posicionado que Bufarini. Pero quizá para esto que empiezan a ensayar ahora para mí yo estoy sincero. No sé si va a terminar siendo, ¿eh? El sábado cuando termine toda esta semana van a decir ¿y vos qué opinás? ¿y vamos con esto? ¿vamos con...? Porque como dijiste vos en el arranque esto tiene que estar aceitado en esto no podés equivocarte no podés fallar no lo sé hay que ver cómo está Salvio porque en este dibujo Salvio pasa a ser muy importante hay que ver quién es el 9 porque no lo vas a tener aguanchope se supone yo creo que no va a llegar y si es soldano o hurtado hay que ver con qué reinoso te encontrás estos días y con un reinoso que está con confianza con el reinoso que en la práctica es el jugador que de Rossi dijo este es un crack o como vos explicaste recién el reinoso que se apichona porque lo mandan a hacer otra cosa no yo nunca hablé de apichonamiento yo hablo que es lamentablemente es obediente a lo que lo pone el técnico a lo que le hace hacer el técnico sienten algunos poderes que está pasando voy al comienzo no sé si pasa los demás los demás los demás han visto después del partido del clásico en monumental que se ha apichonado y es fácil decir alguien se apichona cuando le hacen cumplir es muy despectivo es despectivo es despectivo decir se apichona porque no cumple este la expectativa que vos tenés entonces ¿qué le decís? se apichonó el pibe porque vos estás caliente y no y esto lo escuché después del partido en los otros días es fácil decir a un tipo apichonamiento este no acá le hicieron cumplir una función que la quiso cumplir y para el otro y dijo primero cumplo lo que mandó el técnico si no no me ponía la noticia importante aquí buenas tardes ah buenas tardes ¿está grabado esto? que fantasma no pero es un atrevido a ver ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿qué dice? ¿está solo? ¿no hay ni ruido? no no porque ¿quién es? Ojeda ah Leonardo Leonardo exactamente hola Búho hola Búho ¿cómo estás? bien estamos aquí ¿estás perdido? ¿qué te pasa? ¿estás con amnesia? no ¿sabe por qué? porque iba a informar algo y usted me dijo está solo estamos estuvimos casi encerrados porque están tapando las paredes ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? hasta ahora es un loco que interrumpió de la nada en la casa del gran hermano está claro no se note no se sabe sé claro para Miguel que nos está escuchando Miguelito para Miguelito si estamos casi en la casa del gran hermano no nos dejan casi que ni salir de acá somos dos los que estamos está todo el aire quien le habla nadie más no sea vigilante claro todos los colegas miren que va a tener que seguir siendo Boca Errules Pícaro y juega solo y no dice nada bueno yo creo que la noticia el título de este día es que se incorporó al trabajo con el plantel Daniel Ederossi y entonces yo sabiendo que hoy hay en no sé espera un segundito ¿de qué se ríen Flores y vos? son porque se rió Flores que por fin lo tiene encuesta yo algo dije la semana pasada yo algo dije la semana pasada ¿a qué no se acuerda? no lo descarten a Ederossi para la revancha en la cancha de Boca yo te digo la verdad para mí yo te dije al otro día también yo también a Ederossi lo pongo sin pensarlo pero bueno también hoy veía tu programa con Castillo y se reían lo sobraban a Ederossi le faltó el respeto Hernán a Ederossi yo dije eso la semana yo se me ocurra ahora en su programa supongo que se va a pedir disculpas no en el de la radio que tiene sería increíble prescindir de la jerarquía y la experiencia pero sin duda sin duda si llegó de una forma ya se tomó como que que vino a pasear pero entre otras cosas ¿sabes por qué? porque acá las sentencias duran una semana porque primero se lo tomó como que era descabellado después firmó el contrato y ya no era tan descabellado después se lo tomó como que era un crack mundial increíblemente muchos no lo conocían cuando jugó 15 años en la liga del fútbol mundial y ahora se lo tomó que vino a comprar a la tala vertería sería así bueno con figuras así extraordinarias distintas con Gago es un tipo también fácil de decir está rengo no puede jugar si mañana no se viene Gonzalo Higuaín que fue siempre el apuntado seguramente que por el lado de Boca vendría el chiquitaje ¿me entendés? para decirle ah que viene vino a errarse goles acá o sea somos un poquito así ¿me entendés? es una figura notable que vino al fútbol argentino donde de verdad ¿cómo no va a jugar estos partidos? si es partidos ¿qué vino? bueno él cree que este que viene es su partido él cree que el partido que viene con Río el 22 es el partido para él él está convencido que tiene que estar y mentalmente está jugando él de alguna forma lo que se viene pero también tengo que ser muy claro acá se dijo muchas veces para Alfaro nunca fue una prioridad entendió por dónde venía que Burdizio era el impulsor el gestor de la llegada del italiano bueno ¿sabes qué pasa? para Alfaro Soldano es 8 y te ves que se queda afuera o sea la verdad lo que dice Alfaro no es la palabra del papa así como decir que Soldano no es prioridad Soldano jugó de 8 con Alfaro va a quedar en la memoria de al Soldano de nosotros ¿entendés lo que te digo? hoy en la cabeza el cuerpo técnico no está hoy hoy faltan 15 días no está de Rossi en este en este ensayo que o quizá mañana en un momento en la práctica con esta línea 3 sacan al que está al lado que va a pasar seguramente al que está al lado de Marcones y le dicen vení Daniel jugá acá y bueno quizá le rinden le responden se tiene que poner bien físicamente me contaron no nos olvidemos que viene de una lesión muscular venía antes de jugar poco primero de septiembre el último en la cancha hay una realidad no tiene continuidad pero bueno por ahí te dura 60 minutos no importa lo que dure pero lógico pero por supuesto y de entrada pero sin duda coincido con vos seguro que un tipo como este tiene que jugar miremos con todos estos muñequitos de torta pero claro son inventos en algunos casos son inventos posicionales del técnico hay cada muñeco de torta en la liga argentina que los mirá y vos decís cómo puede jugar en primera pero Humberto usted también usted mañana quiere dirigir y le va a decir sí muchachos son unos muñecos de torta pero así vas a decir son horribles son horribles si me contratan no lo vas a motivar él va a motivar el equipo de él diciendo así de los rivales está bien son horribles los otros en el fondo voy a decir nosotros somos peores pero no ustedes los rivales son horribles yo prefiero un técnico que me diga a mí así que los de enfrente son un desastre y no que diga cuidado acá con este cuidado con el otro entro perdiendo de la cabeza entro perdiendo de la cabeza entro perdiendo de la cabeza viejo bueno arranca desde el día de hoy el entrenamiento miércoles jueves y viernes doble turno van a estar en el hotel madero sábado único turno por la mañana van a sus casas hasta el domingo y el lunes arranca ya pensando la semana en el partido contra Racing 40 minutos de charla antes del entrenamiento la clásica charla post partido ya sea por Copa Libertadores o por Superliga los jugadores salieron a entrenar la gran parte de los que jugaron o la totalidad de los que jugaron con defensa y justicia en la cancha 1 aquí muy cerca nuestro y el resto trabajando también más alejado de la prensa no se lo vio a Guanchope Ávila con lo que decía Martín Costa de su tema de la lesión y al que tampoco pudimos observar aquí cerca es a Toto Salvio así que esas son las preocupaciones que hoy tiene Boca con relación a lo que viene para el futuro primero el partido con Racing y después la cancha con Lula bueno le parece que hagamos una pausa a mi me parece fantástico a ustedes me parece vamos a la pausa y en un rato seguimos con el continental tres buitos Gera quedate tranquilo impresionante bueno en un ratito poné un poquitito de mire el ruido del micrófono poné un poquito de música en un ratito ¿hay más? si señor porque hay que contar esto que recién dijo Leo que es la situación de Salvi lo que tienen pensado para ponerlo bien y la política ah el tema si no se vaya a la gente de Boca que Humberto y Costa algo tienen que decir si Martín Flores lo que sigue pasando en un salón en su almagro varios temas también política ah si se viene la selección estaba nerviosa la platea el otro día se lo dije el vicepresidente el vicepresidente estaba tremendo yo lo escribí pero no es una buena imagen es visceral pero es dirigente es dirigente no, no lo conozco pero es dirigente bueno, es conocido por lo menos nosotros somos del medio él no puede estar en la platea insultando yo entendía que insultaba pitana yo lo conozco de algunos cruces es un tipo extraordinario divino pero no puede dar esa imagen pública del insulto no seas tibio Bocha fue más positivo por decirlo de alguna manera lo que hizo Álvarez que lo que ven que hacen estos últimos tiempos que él y la ¿dónde están? Marcelo estaba en el básquet creo, ¿no? Estados Unidos claro y Lame creo que está Lame fue a la cancha Lame fue a la cancha Lame fue a la cancha 100 ah, por eso deben estar ejerciendo su cargo pero bueno campaña política no, no el cargo de presidente y vicepresidente ¿no? claro supongo pero vos por algo tiraste esto no, yo digo recojo lo que manifiesta la gente yo creo que en el caso de Lame la gente le apunta a que no está porque está haciendo la política a mí me parece que no que está quizás no esté tan presente tibio o en otros momentos no, no pero en el caso de Tinelli no, no es tibio acá el clima acá en la iglesia estudio por el aire sos peor que el río turbio Tinelli no parece ¿dónde está Marcelo? Marcelo está en el básquet Bueno, escuchame y de Riva ahora voy a de Riva ¡Vamos! ¿A quién le da esa costa? Está puntero Salonso Salonso está primero Tiene buen equipo Salonso Las chicas de Salonso son buenas El básquet las chicas también ¿no? Salonso tiene los deportes claro ¿Bochas? ¿Cómo van Bochas? No tiene Bochas Escuchame una cosa ¿A quién le ganó Salonso Femenino? A Villa San Carlos Bueno Perfecto Bueno Señores nos vamos a ir a la pausa aquí estamos Closco Tiretal hasta las 8 de la noche Por ahí sale una nota en un ratito Pero no lo estoy haciendo como lo que nunca hace No, no, no Esto es de verdad ¡Movete, enano! Una nota producida Y es muy buena Por lo menos la producción es muy buena Producida Producida Hacemos una pausa y regresamos Dale Y completamos entonces la tercera fecha del torneo femenino de Primera División La victoria de San Lorenzo 5 a 0 ante Villa San Carlos Gimnasia La Plata le ganó 1 a 0 Independiente San Lorenzo Boca y La Guay son los tres equipos líderes con nueve unidades De la C lo más importante que Argentino de Merlo empató 1-1 con Español y no pudo alcanzar la punta del campeonato y que en la D el que ganó como visitante fue Juventud Unida 3-1 a Centro Español y alcanzó a Liniers ambos equipos líderes tras cinco fechas con 12 puntos 4 aquí estamos Clos Continental hasta las 8 25-1 la temperatura llega gente amiga a visitarnos que es fácil que la viven aciertan uno viven viven para viven toda la vida no cuentan las derrotas tenés que los muertitos que hay en el bolso deben tener cada muertito y vos ves que entran acá sin franel pecho acordate que yo puse a este traje a este era fenómeno y a los otros que lo trajo un amigo de Costa vino bueno señores 1855 escuchemos ah no Costa está así terminamos me averiguan quien es el representante de Hoyos de Ángel Guillermo si por favor lo voy a llamar un cra lo metieron al Docibi como así ¿te limpiaron? no a mi no me limpiaron pero digo es un cra porque la verdad que lo voy a llamar y voy a decir representame vos eras candidato a ser técnico no para nada si vos sos amigo mío y tenés un programa malo no me podés invitar a hacer el programa o me invitas si vos sos amigo mío me querés ¿cómo no te invitas? me invitas a participar en tu programa que no mide nada si también y no me querés no sos mi amigo a la buena y a la mala o vos creés que yo puedo levantarlo no porque si estamos hablando de intereses si lo levantás o no no estamos hablando de amistad vos venís conmigo si estamos últimos estamos primero vamos juntos si yo voy con vos vamos primero ¿cómo voy? yo no 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 ah entonces estamos juntos por interés no 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 me entendiste la pregunta conseguime el teléfono al representante de hoyos yo te entendí por favor que no quiero llamar para que me represente un cra esperá que acá lo liquido ahora te la cambio vos sos amigo mío yo soy dirigente Humberto tengo el plantel que tengo te necesito porque este muertito lo tenemos que sacar y vos decís no como vas a dar el muertito y vos tenés que ser amigo mío vos tenés que ser amigo mío si me lo pedís así voy como no o no puse el chope siempre las malas mucho más o no no puse el pecho que hacés reír hoy yo creo que tuvo un partido no me acuerdo dirigiendo de una goleada tremenda en contra me parece ¿quién? Ángel Guillermo me parece tuvo una goleada como técnico de alguien que no me acuerdo de Bolivia Bolivia lo que una goleada en contra lo cómico es que pobre Ángel y dirigió a Messi no sé en dónde la verdad que lo admiro quiero el teléfono del representante de Ollo por Dios lo voy a llamar le voy a decir pibe representame es un crack señores busquemos hagamos un llamado solidario el representante de Ollo y que Dios lo bendiga Aldo Sibi lo voy a seguir viendo con U de Chile 7-0 me dice Tomás Nelson ¿cómo? con U de Chile 7-0 me dice perdió 7-0 pero salió campeón pero con la U de Chile salió campeón me estoy acordando un resultado de Fulero grande bueno ya me salí de este abril 2018 bastante lógico los técnicos que pierden que dirigen todo así que volvió Costa bien ¿pueden contar el tema institucional? ¿para dónde vas? ¿para lo político? como vos quieras es un partido de truco yo creo que Humberto va para un solo lado y esto no es oficial pero creo que es lo que se va a terminar dando que es es muy probable que mañana o pasado oficialmente Boca llame a elecciones el oficialismo ya lo tiene que hacer lo puede hacer hoy lo puede hacer mañana pero lo va a hacer mañana o pasado mañana para el 8 de diciembre sábado 8 de diciembre el 9 se juega con central en Arroyito no Boca no tratá de hablar en el micrófono después los de San Lorenzo se enojan porque yo cargo digo que ya está todo resuelto el futuro de Angelicis sí exactamente ahí se sabrá si el oficialismo está o no hay que definir la fórmula de Cristian Gribaudo creo que la decisión está tomada quién va a ser quién va a acompañar a Gribaudo en la fórmula por lo menos lo que quieren algunos y el presidente de Boca que sea Juan Carlos Crespi la fórmula con Cristian Gribaudo vos tenías eso vos venías con esa sí y agrego algo más y no descarto no descarto no creo que el vice segundo sería Marcelo Londo y el tercero Daniel Angelicis ahí está el problema no y ahí está el problema yo tengo esta información lo que pasa a partir de este momento es lo que tiene Humberto no, no es posible porque es cierto que en su momento aceptó el señor Crespi ser vicepresidente pero por supuesto con condiciones las condiciones lógicas de un armado de lista por ejemplo poner que gente de él poner otro vice o ir de presidente ¿eh? poner otro vice o ir de presidente no, no, no él está dispuesto a acompañar a Rivaudo lo nombro siempre mal a Rivaudo el tema es los que a los que acompañen a la fórmula si no metes como el arquero Rivaudo no, no arriba al príncipe le llaman príncipe le dicen príncipe príncipe y a otro día ahí adentro le dicen príncipe ya va a arrancar mal si le dicen príncipe sáquenle el apodo porque no lo van a votar si le dicen príncipe bueno, qué sé yo y el tema es que el acompañamiento de la fórmula no es el ideal yo creo que hay gente que pase lo que no, es que vos no podés seguir armando la película cuando podés hacer la maratón de la boca el 23 de octubre porque Angelisi tiene la posibilidad de estar en la FIFA para eso tiene que seguir en la AFA para eso tiene que seguir como dirigente de boca en la FIFA es cuento es cuento chino no existimos más en Conmebol y FIFA y te juego lo que quieras no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no porque porque sé que de 35 años de poder también el poder lógico seguro sano bueno entonces déjame meter sí, sano déjame meter esta seguro entiendo y coincido porque sé cuánto bajó Argentina el concierto mundial y sudamericano que es increíble por eso cuando dice no, tal los árbitros lo ponen todo River o Boca empecemos a preguntar si lo pone Flamengo si lo pone Gremio si lo pone Inter algún día eso porque los que están cerca de la Conmebol son los dirigentes brasileños por eso dije una posibilidad de estar en la FIFA recordemos que había que alguien tiene que ir ¿no? de Sudamérica sí, pero lo nombra la Conmebol Crespi asume esto con una parada muy importante también para él sin saber hoy hoy asume esta responsabilidad ya está es oficial no, oficial no pero es lo que se habló no, porque digo se juega un piletazo importante el resultado del partido con River sí, pero él en su carrera política es bueno pero en su carrera política Juan Carlos arrastra gente sin duda no es que sea amigo pero qué responsabilidad él no te lo va a decir jamás porque es vertical y oficialista pero qué responsabilidad tiene él en todo esto por más que lo veas en el micro o lo veas con el plantel no tiene ninguna responsabilidad no, no, pero digo que se puede sumar a una a una a una agrupación o al oficialismo donde no sabés qué puede pasar una cosa es ganando otra cosa es perdiendo la elección para el oficialismo creo yo, no sé sería una tristeza muy grande no sólo para el oficialismo vos sabés que en estas derrotas siempre la oposición aprovecha pero te vuelvo a repetir está todo correcto lo que dice Martín ahora el tema es va a haber inconvenientes que podemos llegar a tener alguna noticia antes de que termine el programa este gran programa muy bien conducido no, por favor Humberto gracias por estar este podemos ir a la noticia con algunas novedades más novedades muchas novedades muy bien pero vos no sos el técnico de Aldo Civil no, pero yo nunca perfecto, listo y Godoy Cruz no, tampoco señores vamos a las noticias en Radio Continental presentó la información deportiva Club Continental de día martes con la información de Boca con Martín Costa el entrenamiento de Leonardo Ojeda con River que hoy trabajó por la mañana ya viene, ya viene River y que Gallardo tendrá que decidir qué hace con Juan Fernando Quintero las elecciones en San Lorenzo Almagro presenta listas esta semana el club de Boedo Independiente y otra vez el Rolfi Montenero aparece la Secretaría Técnica cada vez que pierde un Racing a ver, Humberto quiere saber quién maneja el Rolfi sigue el Gordo Bousa con él no sé era el Gordo, ¿no? que manejaba que agarre el Rolfi ese ideal ese ideal parece puesto el Rolfi agarrá Rolfi bueno, veremos si agarra y en la Academia un Racing que se entrenó por la tarde y para mí si agarra Rolfi Humberto pues independiente para mí y al manager o querés dirigir a manager y voy a dirigir no me metas ¿tenés ganas de dirigir o no? sí, ¿qué crees? y si no tengo que hacer teatro en Mar del Plata este verano con Corona, Troviani y Juan Acosta en el Repasí ¿cómo crees que haga teatro? ¿ya está confirmado o no? depende del club por ahí tenés pre-decorada ¿cómo estás en las BD? ¿cómo estás apeditado ser técnico a hacer teatro? es medio raro no tengo que generar plata ah, bien esa es la gran verdad generar plata ¿cómo era el chico de Ñur que fue al Bailando? Sarmiento Sarmiento bueno, entonces todo bueno, justamente bueno pero perdóname a ningún lado fue de nuevo hubo colegas tuyos que me vieron en el escenario y me dijeron muy bien aprobado sí, claro, correcto tengo entendido que el informe no, este Marcelo Estiletano no sé si escribió algo sobre pero Marcelo Marcelo debiera el próximo verano profesor Pelegrino uno de los grandes críticos de espectáculos el señor Estiletano debiera ver en la obra no sé para mí debiera verla y calificarla y te digo más si voy a Mariel Plata el sábado y domingo voy a estar en el hotel en el centro ¿vas a Mariel Plata? ¿vas a Rosario? estoy viendo estoy viendo porque va a estar Corona y Troiani y me quieren ahí meter ya para los ensayos a mi público es Marcelo Troiani ¿no? Troiani que imitaba a Muñoz ah, qué pido porque vengo confundiendo hace un par de semanas perdón Marcelo discúlpeme a Mariano en este espero que no se te confunda esto porque ya estamos en la prueba de lo que va a ser el partido de mañana de la Argentina partido el miércoles 9 de octubre pero hoy es 8 de octubre sí, como todos los 8 de octubre han ocurrido cosas han pasado cosas 8 de octubre el cumpleaños ruso Ramenzoni el cumpleaños ruso Ramenzoni grande ruso el cumpleaños de mi amigo Fernando Juan que es hermano de Mariano Juan le manda un saludo entonces por supuesto un 8 de octubre sucedió esto el ruso 70 el ruso Ramenz 73 que va a ser que ayer cumplió el resto y hoy cumple el ruso ¿sí? 69 es el número 6-9 correcto 50 de tintura mira y en 1950 en la ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires fue figura en Huracán en Boca y campeón como entrenador en Independiente de Chivilcoy no, no Independiente de Avellaneda yo conozco a Dani Massa le mando un fuerte abrazo y hoy es el cumpleaños de Miguel Ángel Brindisi Miguelí un día como hoy Miguel Ángel un beso grande a Miguel Juan ¿qué de la vida de Miguel? ¿por qué no se lo ve a Miguelito Brindisi? no sé Miguelito Ruso se fue de Cerro Porteño sí, lo contamos ayer lo contamos ayer y también se va a recordar un día como hoy como el nacimiento de Juan Domingo Perón ¿sí? claro presídense para Humberto presidente de la Argentina de General no yo estuve leyendo dicen que nació ayer pero que lo anotaron sí, correcto y en honor a él se festeja el Día del Trabajador Rural sí, señor sí, así que las cosas que han ocurrido lo más importante de un ocho muy amable esto fue presentado por Schneider 710 sale fútbol sale refrescarse con Schneider Schneider deber con moderación prohibida su venta menores de 18 años por Radio Continental Mariano Clos Continental hasta las 20 suscríbete a mi canal para 1711 XD 19, 12 minutos 22, 9 la temperatura bien vamos a en un rato a informar más de los de nuestros conjuntos locales de nuestros equipos vamos a saludar porque hoy cuando abrimos los portales ¿no? había información internacional de un jugador argentino un jugador nuestro donde aquellos por ahí que no siguen el fútbol internacional o el fútbol de los Estados Unidos o de México sabrán que tanto en Necaxa yo les conté la anécdota ahora que estuve en la Copa Oro una de las personas de influencia el señor Yayo de la Torre me contaba lo bien lo bien que había jugado en Necaxa este hombre a quien vamos a saludar y bueno tuvo un gran comienzo en Estados Unidos en este 2019 la información hoy que se leía era acerca de un ingreso voluntario programa de abuso de sustancias en la MLS este que se acoge en este caso este Brian Fernández que está en línea allí en los Estados Unidos Brian ¿cómo te va? Hola ¿cómo están ahí? ¿qué decís? y acá estamos nosotros en la de siempre en la de siempre en la de siempre en la de siempre ¿cómo andas vos? ¿dónde estás en este momento? contanos un poquito Brian bien acá tranquilo ando así que gracias a Dios muy bien tranquilito pensando un poco en mí capacitando un par de cositas que nada que la que me pasen en la vida ¿no? pero bueno lo importante es que estés bien estoy tranquilo estoy pensando un poco en todas las cosas que podía llegar a pasar ¿no? si no si no hubiese pedido ayuda así que bueno contento porque gracias a Dios pude pedirla y estar bien de la mejor manera a ver a ver ¿hace cuánto estás en Portland? estoy vine el 5 de mayo arranqué a jugar creo bueno después en la fecha décima segunda creo arranqué a jugar acá con ellos porque me decían no tuve no tuve varias fechas con ellos porque bueno estaba jugando en Necaxa todavía claro tu paso en Necaxa fue muy bueno me dijeron sí la verdad la verdad fue excelente hice muchísimos goles los goles que hice sirvieron para que el equipo pudiera pudiera clasificar a la liguilla así que nada creo que hice las cosas bien ahí también lo político claro 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 porque a ver porque Estados Unidos a ingresar a Estados Unidos si hay algún alguna circunstancia fuera de lo futbolístico donde puede donde tenga que ver no sé casos policiales de droga etcétera etcétera no es fácil ingresar y sin embargo sí no eso la verdad la liga a mí me ayudó mucho claro lo he agradecido porque la liga los abogados y todas esas cosas me ayudaron muchísimo a que yo pudiera tener la visa o sea que no haya tenido ningún antecedente nada pero lo que me ha pasado en en Argentina esas cosas acá también me las preguntaban cuando iba a hacer la entrevista y todas esas cosas pero la ayuda de ellos el interés del club y hacer lo mejor para que a mí me digan la visa porque ellos me querían ya en su club me hicieron lo posible así que nada la verdad muy hablan muy bien de la liga que hicieron también que yo esté en esta liga bien lo futbolístico también en Portland te ha ido bien o sea que ahí también tuviste un trabajo serio y a conciencia sí sí he estado he hecho goles casi casi todos los partidos mejor dicho llevo llevo bastante goles en tan pocos partidos así que creo que eso también habla bien de lo futbolístico no porque hice bastante goles como en Chile como en México y como aquí en Portland así que es la verdad contento en lo futbolístico creo que le he rendido al equipo y nada decime con quién con quién estuve a ver tanto en Necaxia como ahora en Estados Unidos estás vos vivís solo estás solo o estás acompañado sí siempre no 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 siempre siempre estuve sol correcto y decime a ver qué sucedió estás hace cinco meses más o menos estás hace cinco meses qué ha sucedido en este en este tramo porque no sé si vos por voluntad propia o la institución qué ha sucedido qué te ha pasado este por qué te acogés a esta bueno a esta posibilidad voluntaria de y porque tenía tenía miedo de cometer errores tenía miedo y no quería ser funcionado no quería perder mi trabajo no quería perder mi buen contrato que tengo porque me lo he ganado con muy buen sacrificio entonces no quería perder nada de esos privilegios que tenía no quería perder jugador no podría perder también ser jugador el equipo no quería perder nada de esas cosas y creo que me costó mucho para lograrlo y tener tener algo de buen valor en mis manos así que no quería perder nada de esas cosas entonces no me quedó no me ve que no me quedó otra sino que yo busqué esa forma para que sea de la mejor manera para que yo sepa que lo estaba pasando en buenos momentos se lo he dicho a lo que he hablado le he dicho lo mismo porque creo que no no se merecen una mentira así que no a ver cuando vos Brian cuando vos advertiste y tuviste vos mismo un llamado de atención donde vos te estás dando cuenta porque evidentemente hay un llamado de atención donde vos tenés la claridad de advertirlo este nace nace pero porque pero decime porque en tus días libres en tus salidas que había gente tentaciones no tengo ni amigos no tengo amigos acá no tengo ningún amigo en el calcio tampoco estuvo amigo siempre fueron los compañeros de club que estuvieron conmigo si no te digo que no salía no salí a dar una vueltita porque si lo hice pero no siempre es normal siempre con compañeros nunca con gente extraña porque no no me interesaba conocer a nadie ya dije lo único que quiero venir acá es jugar fútbol si tengo si tengo amigos mismo amigos me dan lo mismo prefiero hablar con los chicos de club y con eso me baste siempre que he salido o he hecho algo lo he hecho en un cumpleaños con algunos amigos pero siempre en cumpleaños cumpleaños de compañeros ahí siempre he ido salido y he estado con ellos una vez que he salido a bailar o hacer otras cosas ¿qué sentiste? ¿ves venir o veías venir una necesidad otra vez? si no no es que venía venir esa necesidad sino que sentía me sentía raro con todo lo que me estaba pasando en lo personal la angustia la tristeza mucho estrés entonces sentía algo raro que podía llegar a venir entonces antes de que pasara esa cosa rara que seguramente me iba a venir en el camino o lo que se me iba a poner y iba a estar débil traté de pedir de pedir la mayor la mayor solución posible para que mejor si no mejor la mayor esa herramienta posible para a ver cómo me ayudaban para yo a cometer errores ¿y cuándo lo advertiste? no lo venía haciendo no lo venía haciendo ¿cuándo lo advertiste? no se hubo también de nada ¿cuándo lo advertiste? vos jugaste el último ¿cuándo lo advertiste esto? vos jugaste el último partido el 29 de septiembre yo jugaste el último partido y después claro me ducharon ese día sí me ducharon y entonces de ahí yo dije quiero estar bien quiero estar tranquilo esta semana no juego quiero y entonces antes de antes de hacer cosas o de irme a algún lado preferí que no me está pasando esto me senté con los presidentes con el técnico me senté con varios compañeros adultos que están ahí que son referentes del club y le dije mirá me está pasando esto esta decisión y creo que la voy a tomar le digo creo no la voy a tomar esta decisión porque quiero estar bien quiero estar tranquilo no quiero que me superan ellos ellos Portland Portland no advirtió nada ninguna situación irregular nada no no ellos están contentos y felices conmigo ok ellos me adoran me adoran y parte de la liga también me quiere mucho me estiman mucho por lo que soy y lo que hice y lo que sigo haciendo así que de parte de ellos están muy contentos de yo haberle pedido la ayuda a ellos ¿hay controles allí? ¿hay controles de pospartido la liga la liga creo que sí hace control la espada creo que me han hecho dos controles no no es que no me parecen eso que lo hacen a los equipos enteros claro no me equivoco no sabría decírtelo bien porque la verdad no estoy muy muy enterado de eso ni tampoco me preocupa mucho y contanos un poco en qué consiste Brian este ¿a dónde vas? ¿qué vas? ¿a un sitio donde? contanos un poquito describinos y podés sí no es un sitio que es para estar tranquilo pensar en vos mismo relajarte yo le pedí le dije necesito estar estos dos juegos afuera del club porque porque me está pasando estas situaciones y espero que la puedan entender con mucho gusto Brian nosotros queremos lo mejor para vos y a vos esto te va a hacer bien te mandamos a este sitio donde donde la liga donde la liga te puede ayudar y entonces lo habló con la liga la liga lo sacó un comunicado pero no nada raro así que nada ¿con quién te encontró? si yo esto hubiese pasado algo si yo esto hubiese pasado algo raro creo que a mí me echan de la liga me hacen me sacan la visa automáticamente si claro no entras más a Estados Unidos no entras más a Estados Unidos claro está fácil decirlo ahí está eso es más claro más claro que eso no más claro que el agua si no no está claro está claro y con qué gente te encontrás mi contrato es así mi contrato es así mi contrato pasa algo o Brian se va listo se hay vuelta atrás claro bueno por eso tenés que tener la cabeza un jugador decime una cosa ¿con quién te encontrás? ¿con gente así que busca ayuda o es mano a mano o estás con psicólogos? es mano a mano es mano a mano con psicólogos tengo una habitación gigante en este sitio se encuentran piscinas el mar está a dos cuadras del coso así que creo que estoy en un lugar lindo agradable pero vos estás durmiendo ahí o entras y salís ¿y cada cuánto? no estoy durmiendo acá estoy durmiendo acá durmiendo acá me quedo con él charlo un poco conozco a otra gente y creo que conocer a gente así a mí me hace bien y que me quieran ayudar y que me aconsejen ¿muchos latinos? ¿estás con latinos o con gente que habla inglés? no gente que habla en inglés no entiendo nada está bien está bien decime lo bueno lo bueno que le pedí ayuda al club a la liga y la liga la verdad que se portó muy bien yo dije la verdad se portó muy bien tengo que agradecerles mucho esta ayuda que me ha dado que me ha brindado que ellos no me funcionan es más te ayudan creo que eso está bueno ¿no salís a entrenar? no me importa me funcionar porque no hay nada que me puedan funcionar así que eso es lo que más me deja tranquilo Brian que es algo sí decime decime a ver estás ahí estás durmiendo allí digamos llamémoslo en el instituto sí por decirlo ajá sí sí llamémoslo como tú perfecto vas a entrenar y volvés allí o no estás abocado y metido ahí dentro no 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 estoy acá ahora estoy acá ahora estoy acá no estoy ahí entrenando entreno aparte ajá correcto entreno aparte es un gimnasio tranquilo pero no está separado del club no está separado del plantel no no estás con permiso para sanarte para claro con permiso del club y la liga ¿me entiendes? sí 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 con permiso del club y la liga todo legalmente esto esto es todo legal no es que todo yo lo hice por mi cuenta no es que todo esto es todo en conjunto y está bueno que sea así porque eso habla bien de la liga habla bien del club habla bien de todas las cosas que nosotros no tenemos en Argentina claro eso está clarísimo eso está clarísimo a mí siempre me quedó esto cuando en Argentina cuando en Racing y tanto decía bueno pero hay que ayudarlo pero sí pero yo no sé si se hizo mucho acá o por ahí sí se hizo y bueno te viste superado sí la verdad a mí me ayudó mucho lo que es la parte de mis representantes y lo que es la parte y de lo que fue Racing Club conmigo y lo que fue mi familia la verdad fueron piezas importantes para mí para yo seguir así bien como lo sigo ahora sí se me estaba agarrando pequeñas cositas en las cuales no quería y pedí ayuda porque no vi y dije y sentí que no no tenía nada de malo de pedirla que estaba bueno pedirla quizás antes no la pedía antes no la pedía sinceramente no la pedía pero bueno estaba todo bueno que le tuve la valentía de poder decirle mira necesito esta ayuda y con miedo a ver que me respondían no Brian perfecto necesitas esto nosotros te damos esto 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 te va a ser bien tomarlo con la mayor precaución posible tratar de pensar un poquito más en ti y hacer toda la cosa que necesite nosotros estamos acá para vos para lo que sea eso también me dejó tranquilo y la verdad habla bien del club habla bien del club de la liga y de mis compañeros hay tiempos determinados hay tiempos determinados seguís cobrando yo sigo cobrando sigo sigo habilitado si mañana me dicen voy a tener que jugar yo voy y juego así que de eso de eso no hay que preocuparse porque sigo habilitado sigo jugando me siguen pagando así que no tengo problema con eso decime y ahí es un tiempo que te van a el alta te lo darán en el momento que entiendan los facultativos es un tiempo es un tiempo que yo me quiera tomar no mira que estoy encerrado si yo mañana me quiero ir me tomo una bebé me regreso pero necesito yo recargar pila y tener la mayor fuerza posible no no pero yo me refiero al tiempo al tiempo de estar así siendo atendido y tratar de resolver tus problemas ahí te da el alta los médicos los psicólogos te van a dar el alta a ellos claro claro ellos me dicen mira te veo muy bien y mira ojalá que te vaya bien afuera que hagas las cosas bien y que no sabés que seguramente ellos me dijeron seguramente acá bienvenido te daremos la mayor la mayor herramienta posible para que sigas adelante pero nosotros acá estamos para ayudarte y para que vos estés bien tu idea tu idea es quedarte tu idea es quedarte en esta hacer este este esfuerzo grande importante y quedarte en Estados Unidos si obvio obvio porque yo me quiero quedarte quiero tener vacaciones quiero disfrutar más de esto quiero irme a una placita disfrutar de mis hijos y todas esas cosas yo tengo unos planes cuando termine el torneo con mi familia así que solamente necesitaba esto para no terminar mal el torneo bien y los compañeros argentinos y los compañeros argentinos del equipo me bancan me bancan todos están conmigo me mandan mensajes me llaman me preguntan como estoy están contentos de la decisión que tomé y lo que hice y lo que pedí ayuda que me di cuenta que quien estaba viajando sin fuerza y nada me extendieron la mano y están conmigo bien acá Ariel te hace una consultita y Brian vos sabéis te voy a hacer una pregunta porque pero como te digo sabes lo que me molesta que la gente me crucifique gente de Chile gente de Francia que nos manda en México gente de Estados Unidos todo perfecto bien que bueno que antes de hacer una matana haya haya seguido a esas cosas pero no es que gente no sé si estoy conmigo solo yo creo que son así con todo el mundo es que después después de Racing ahora Ariel se nos viene y te hace la consulta pero después de Racing realmente se te abrieron las puertas y se te siguen abriendo Francia Chile México Estados Unidos o sea que es algo que pero la gente no sé por qué pero es algo que le tenés que meter garra le tenés que meter garra es fácil decirlo por supuesto pero somos el que lo vive no sé por qué la gente son tan crueles con nosotros con los argentinos no pasa lo mismo conmigo ya ni me caliento pero si me molesta no si me siento una molestia ya no lo hacen conmigo solo si no hasta a Messi le dicen cosas ya no se dan cuenta que es cualquier cosa eso ya no tienen ni piensan en la persona lo único que quieren hacer es daño y está mal y está mal antes de ayudar a una persona antes de ayudarnos a nosotros como argentinos nos peleamos nos llevamos niña al fuego así porque bueno no son todos comentarios negativos se ve que no son todos comentarios negativos es que cada vez que por lo menos yo hablo con alguien del fútbol de vos la primera reflexión es que jugador que jugador cuántas condiciones qué completo vos lo tenés en cuenta eso o sea te llega te das cuenta que sos algunas veces me lo dicen todo eso me dicen todo Brian cuando te puse la repite se dan cuenta las cosas que tenés y te das cuenta quizá no me la doy en cuenta no me la doy en cuenta si es que puedo guardar y lo hago porque tengo esa confianza conmigo conmigo mismo yo digo hoy mañana juego y hago dos goles y luego que es que quiero hacer 18 goles para temporada cuando viene contando entre equipas y y liga y te den 15 bueno y me quedan faltan 3 pero bueno hoy no estoy jugando no estoy compitiendo no voy a poder hacerlo pero bueno vine con esa cabeza hacerlo y lo logré en tan poco partida y creo que no sé que lo que me pasa después no me deja avanzar un poquito y en este caso decías no son las compañías en este caso sos vos solo si soy yo solo porque me pasan cortos así y me cierro en cosas que no o me pongo a pensar cosas que no tengo que pensar y no entonces por eso pido ayuda antes de cometer un error me cuenta que la puedo pedir y que siempre están así que siempre trataré de hacerlo más seguido para no cometer errores bien bien al margen de haberte dado cuenta en este tiempo te llegó un día de haber tenido la necesidad de buscar no para nada para nada buenísimo para nada y eso está bueno muy bien bueno para mí es algo lindo para mí es algo lindo para mí ojalá seguro que siga así decime acá yo no tengo redes sociales lo digo siempre pero acá me dicen mis compañeros este vas a sacaste la entrada para ver a Colón el 9 de noviembre en Paraguay en Asunción estamos viendo todo depende de cómo acá sigan los partidos porque acá la idea es el pueblo de la final y eso puede estar con ellos compartiéndolas así que es partido a partido creo que ahora el que gana el que gana sigue el que pierde se va son así y ahora los play-offs vos hoy por hoy no tenés ideas y volvés a jugar digamos hoy por hoy no vas a estar jugando en este tiempo no voy a estar jugando este partido que viene no sé el siguiente ajá ok perfecto nada quiero dejar claro eso también no hay que no voy a dejar cuatro o cinco partidos que disputará por la correcto esto depende si te llaman del club ¿cómo? esto puede depender de si te llaman del club me decías antes claro claro y si la liga dice perfecto lo vemos con fuerza lo vemos con ganas lo vemos más tranquilo muy bien no 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 ¿tiene chance de ir tu familia? no es que no puede jugar no es que no puede jugar si no es que dice se pierde los play-offs no 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 es así no es así quiero dejar claro que no es así el partido que viene no lo voy a jugar eso estoy seguro el siguiente no lo sé correcto correcto decime tu familia se va a instalar en algún momento allí o no sigue vos te quedas ahí ¿cómo? tu familia alguien se va se arrima allí para quedarse contigo o no vos solo vas a seguir solo por allí no yo estoy solo estoy solo acá tranquilo se le dice a mi familia que se esté bien que se me quiera estoy capacitando a mí estoy pensando a mí un poquito estoy fuera de conectado de varias cosas y nada es momento de insistirme en mí porque alguna vez quizás eso es lo que me hace mal no es preocuparme por muchas cosas estar al tanto de las demás cosas y nunca de mí cuando me quiero ocupar de mí estoy muy estresado correcto bueno Brian te deseamos lo mejor no dejes pasar las oportunidades por supuesto que lo primero para eso tenés que estar perfecto vos 10 puntos vos no desaproveches un país como Estados Unidos no quiero quiero quedarme acá la verdad la idea mía es quedarme terminar perdí la carrera acá con este equipo porque la verdad me gusta mucho correcto me gusta mucho la gente me quiere cada vez que entra a la cancha me ovaciona y creo que eso eso me lo gané y lo quiero valorar y quiero darle un valor y un respeto a todas esas cosas me parece perfecto me respeto que me gané adentro de la institución es muy grande y lo quiero lo quiero valorar y lo quiero me lo quiero ojalá sea así Brian este y te estaremos disfrutando a la distancia te mandamos un fuerte abrazo y bueno gracias por contarle a la gente este tu día a día y tu momento lo que vas lo que vas viviendo y pasando te mandamos un abrazo que la pases bien bueno Brian Fernández desde Portland hoy nos anoticiamos de lo que ustedes ya saben y acá estaba el protagonista tiene 25 años de tanto que lo nombramos parece que hasta cerca de los 30 y cada vez que tuvo continuidad la rompió hizo 12 goles en la calera en 11 goles en 12 partidos 18 en 32 y ahora en Necaxa y en Portland ya les conté lo que me habían dicho de Necaxa había jugado fantástico y 15 goles en 23 partidos aquí en Portland en el año son 39 partidos hizo 29 goles 29 goles en 39 partidos en el año Leo sos vos si es crack Mariano yo lo veía en vivo y directo en los entrenamientos todos los días o cuando se abrían las puertas y lo veía hacer cosas que eran que eran ya diferentes es crack si la rompe como ustedes están tirando los números sobre la mesa si la rompe con este problema que tiene imaginate el jugador es la frase de Maradona el jugador que nos perdimos Bregan Fernández aparte este que dijo en un momento yo sé que entro juego y hago goles tiene una fe una moral para jugar ¿no? bueno le deseamos otra vez lo mejor hacemos una pausa Leo nos esperas un poquito si dale con novedades hay mucho para desarrollar todavía hasta las 8 de la noche 9.44 22.9 la temperatura bien perfecto ¿puedo Raulito? muy bien cuando sale fútbol sale a refrescarse con Schneider porque por eso ahora sale Schneider Clásico Continental Radio Continental y Seversa Schneider ya tienen al afortunado ganador si señor Francisco de Pascual participó y el próximo 26 de octubre va a estar en España viendo el partido de fútbol más importante aéreo hospedaje y entrada para ver a los equipos más grandes de la ciudad de Barcelona con cerveza Schneider sale cumplir el sueño de ver un partido histórico sale a refrescar se invita cerveza Schneider muy bien paradiso aguantame mesa espéreme un segundo ¿será esta la mejor producción hoy de la radiofonía argentina? que mete en días consecutivos Jolan, Gago, Brian Fernández muy bien es el mes es el mes es un un gran momento de Barney y sus amigos Barney y Raúl salieron buenos los pibitos ¿no? muy bien señores vamos a nos vamos a ir a Dormund Dormund ahí está hoy lo vi Alemania es esto Dormund, Alemania vos ya te vas a empezar a marear con España con la Alcúbe no ah, tenés razón pero está en Dormund en Dormund está sí, pero lo vi esta mañana Edu el ayudante de Scaloni Edu barco que se sube barco que choca con el hielo sí, hoy estuvo hoy estuvo repasando en un museo creo, no sé estuvo ahí mostrando cosas para su canal muy, muy estaba emocionado ¿y ayer qué hiciste? ¿qué hizo ayer? que no me enteré me parece que estaba lo franelió el técnico me parece que estaba en el medio del entrenamiento ahí antes de arrancar el entrenamiento y cruzó una palabra y bueno hay muchachos que le apuntan a ciclos exitosos como Ariel y hay otros que le apuntan a fracasos ¿qué va a ser? no, no bueno, el otro está por ver ¿cómo te va? hola Mariano compañeros ¿cómo están? bien, bien, bien siete, ocho, nueve ¿qué son? cuatro o cinco horas más cinco, casi la una en un ratito opa ya cenó entonces sí, sí, sí cenamos ya estamos en el hotel y ha sido una jornada larga que empezó con esa visita al museo interesante visita lindo, lindo muy lindo el museo la verdad que sí sí tienen las cuatro copas del mundo tienen sectores para cada uno de los mundiales y tienen, bueno cuestiones bastante una remera de Maradona del mundial 90 la que fue la final la azul porque ese día la cambió exactamente pero discúlpame porque te agarré empezado ¿estabas en Dortmund el museo de Dortmund o la federación de Alemania ¿dónde estabas? no, es en Dortmund el museo del fútbol en Alemania está en Dortmund ah, correcto mirá la fútbolera justo y tiene tres pisos en uno todo para el fútbol local de Alemania un piso para la selección y hay un tercer piso donde tienen las cuatro copas del mundo los derechos de la copa del mundo pertenecen a FIFA ¿el pito de Codesal estaba colgado en algún lugar o no? no lo encontré el pito de Codesal pero sí tuve una discusión sobre esos partidos bueno se reían y nos cargaban porque imagínate tienen la de 2014 tienen la de 90 entonces éramos sí, sí venías para no, lo que está bueno es que está con el barro seco genial el botín de Gotze claro ese es muy bueno Gotze y después tienen un sector en donde hay una pequeña maqueta de la cancha donde se jugó la final del 90 el olímpico de Roma y cuando vos apretás un botón tienen la mata de pasto donde se patió el penal o sea lo levantaron y lo guardaron lo tienen con un sistema para que no se termine de secar y cuando vos apretás el botón se ilumina la mata de pasto y se pone el video de aquel penal que hoy cochea por algunos centímetros no llega a atajar Dormund nosotros con Fernando hicimos una final de Champions justo era Bayern contra el Dormund esa fue de Bayern ¿no? sí arranca creo ganando el Dormund y lo da vuelta pierde el club sí pierde el club sí señor es un estadio explosivo no conozco yo se pide que le dije cuando lo veo me encanta verlo el público es impresionante Emir en el museo no hay unas fotos de junio de 1989 resto del mundo con el combinado de Dormund porque no investiga voy a preguntar había estaba estaba Pumpido Mundiales más que nada ah bueno está bien vos que hiciste ahí yo fui colaborador de Beckenbauer Vilaro y Renunich éramos los técnicos y me acuerdo que estaba era de Argentina fue Pumpido Ruggeri Brown Burruchaga Checho y se le invita a Valdano y ahí la famosa anécdota que siempre cuento porque después no fue el Mundial 90 junio del 89 ese partido actuó fantástico Milardo lo convenció pero no llegó al Mundial no llegó y estaba para el resto del mundo jugaba Rummenigge con la número 11 sentado al lado mío yo le explicaba algunas cosas en alemán italiano claro por eso el 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 otro jugó ya está con eso palones para qué vacilar a la Ligueri bueno contanos un poquitito nos queda poco para terminar el programa bueno el técnico confirmó el equipo fue el que tuvo en la práctica en lo poco en lo que pudo ensayar porque verdaderamente los jugadores llegaron el lunes y el partido es el miércoles Martecín va a ser el arquero hoy por hoy es el titular ante las ausencias de los arqueros digamos que vos aclares este poco tiempo de trabajo es el atenuante ya sea si gana o si pierde si pierde tenemos la excusa si gana qué técnico extraordinario ya les habla y el equipo ya ganó no porque es para para graficar que el equipo lo armó de acuerdo a lo que él tenía en la cabeza no a que el entrenamiento pudo ver algo y supear que uno está bien que el otro está mal esto es una cuestión de preconceptos porque la verdad que fue una práctica no podés hacer demasiado Martecín Juan Foy que vuelve al lateral derecho después de la lesión todavía sin tantos minutos en el tortenham Otamenti Marcos Rojo de 6 peleó su puesto con Kahneman Marcos Rojo pasa al titular y Tavia Fico después de la mitad de la cancha veremos si son 3 o 4 o hasta 5 depende de cómo se pare pero van a estar Depol Paredes y Roberto Pereira vi el partido entero Udinese Fiorentina el domingo no tenía mucho que hacer pero se lo juro literalmente no tocó la pelota y es el capitán el hace pelota parada él no tocó pero no tocó la pelota de Paul yo hoy veía las imágenes acá agarra el balón es medio como él mismo se autoproclamó líder ¿no? me da la sensación es de su forma de ser claro un perfil alto alto si se quiere y alegre uno de los líderes es el la besi digamos de esta selección claro pero de verdad a ver atajó Musso perdieron 1 a 0 el Udinese es un desastre y Puseto ni siquiera entró y entraron muchachos que de verdad son una cosa es bravo jugar en Udinese pero de Paul es el capitán el 10 y la verdad que no tocó la pelota pero de 90 minutos digo bueno no tendrá mañana mañana tiene la revancha mañana tiene la revancha de Paul Paredes Pereira Tibala Lautaro Martínez y Ángel Correa estos son los 11 jugadores que van a salir a la cancha la selección de Alemania viene envuelta en algunos inconvenientes tienen muchos lesionados Toni Kroos Héctor Draxler Zané Gundo Dantimo Werner muchos jugadores que no están Bata-Harter-Segen y es muy cuestionado muy cuestionado el entrenador porque hay algunos jugadores que no convoca porque hay una renovación la mayoría fue en la liga alemana hay un problema con el Bayern Mún bueno para la mayoría fue en la liga alemana porque si bien hay repartidos seguramente pero siempre fue una buena liga sí hoy en día hay algunos ¿no? pero ¿a dónde va? ¿cómo? ¿a dónde van a ir estando en la liga alemana? claro están en Alemania tenés a Hundo Gamboel Zané Hundo Gandrag Ter Stegen acá lo que ha sucedido fue lo siguiente Ter Stegen viene teniendo supuestamente mejor nivel que Neuer cuando se impone la información de que Ter Stegen iba a ser titular o podía ser titular y no iba a perder el puesto Bayern Múnich saca un comunicado diciendo que si Neuer no iba para ser titular no lo sería ni a Neuer ni a ningún otro jugador del Bayern Múnich a la selección eso internamente generó obviamente un problema porque es un condicionamiento para un técnico que ha decidido que el primer partido contra Argentina ataje Ter Stegen y el segundo que es por los puntos ante Estonia están jugando la eliminatoria de la Eurocopa para el 2020 lo ataje Neuer pero el técnico está no sé si en la cuerda floja pero sí muy muy cuestionado bueno bueno Esteban no tenemos mucho tiempo te mandamos un abrazo y mañana será transmisión de Radio Continental este partido ahí estaremos por supuesto sí enganchados como siempre el señor Gávez y el señor uy dos pesos pesados Gávez y Flores a partir de las 15 horas aquí en Radio Continental un abrazo grande Estevita abrazo grande para todos muy bien ya venimos ya venimos ya venimos dale por 19.57 rapidez sí señor vamos bueno mañana seguramente le van a dar el alta médica que ya ya es una gran noticia para River además va a estar concentrado para el viernes Juanfer Quintero va a volver bien después del 17 de marzo va a poder estar en el partido de Mendoza por cuarto de final de Copa Argentina contra Almagro y esto es muy importante y lo otro lo vinieron a ver a Martínez Cuarta de Europa de Italia ¿de dónde? justamente del Inter del Milan y la Fiorentina el Milan hoy es lo vinieron a ver se quedó sintético mi amigo mi amigo mi amigo desastre no puede hablar el amigo lo vinieron a ver de tres clubes un amigo que maneja ¿cuándo va a hablar? porque tiene muchas cosas para contar no habla y me da la sensación que en enero Martínez Cuarta se va a ir de River y va a ser vendido una muy buena cifra viaja en el día jueves el cambio va a ser Pinola por Pablo Díaz y va a poner lo mejor Gallardo día viernes antes de fin de año se define la lista perdón antes de fin de mes se define la lista de San Lorenzo para las elecciones de fin de año insisto para mí Tinelli no va a ir como presidente y Miguel Mastro Simón va a ser el candidato presidente el binomio después se agregará el segundo vicepresidente pero después en el armado de la lista me parece que va a haber más de uno que va a estar disconforme porque no va a integrar esa lista no lo van a tener en cuenta y esto va a generar algún chispazo dentro de de la comisión ¿hay oposición Bocha? hay oposición si hay otras listas gente de mieles puede ser están dispersos en distintas listas pero hoy por hoy a mí me da la sensación que el oficialismo difícilmente pueda perder Colocchini va a estar en el clásico frente a Huracán faltan dos semanas para ese partido y obviamente Poblete también va a volver después de la subvención muy bien muchas gracias Paradiso tenemos uy que poco queda y está hasta el doctor Blanco Leo lo escucho segundo para decirte que en la práctica que se analizó hace un rato hay una muy buena sensación con cómo está Saracho tiene una distensión en el semimembranoso de la pierna derecha creen que ante Boca juega Díaz que salió con una sobrecarga en el fin de semana ya está bien y al Pulpo González lo operan el próximo lunes de la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda bueno vamos a ser respetuosos con el top no con el tiempo de despedida pero con el top vamos a ser respetuosos escúcheme doctor chao Leito un abrazo grande doctor 90% la vuelta River Boca Wilton Sampaio clase de hoy a la mañana en la cancha técnica práctica jugada de offside vio el cruce que uno entra y otro sale se la pasaron toda la mañana con esa jugada a la tarde vieron videos en grupo de 5 tenían que responder si esta jugada es penal esta no es penal lo más importante de esto es que en ninguna de esas jugadas apareció nada que fuera juego brusco grave y menos esta jugada de los arqueros atropellando a los jugadores en las áreas y media palabra sobre eso los que no lo saben que evidentemente hay varios van a seguir así mal sin saberlo o sea que los arqueros van a seguir teniendo la libertad es absoluta de llevarse por delante a cualquiera total desde la dirección arbitral no le dijeron ni media palabra de nada por eso lo de Merlo fue muy bueno entonces para ellos para ellos debe ser que el árbitro tiene esa prerrogativa llevarse por delante al contrario y eso no es penal muy bien doctor listo y nos vamos con Pablito Difonti con Independiente Mariano hoy como cada vez que Independiente pierde se juntaron con el Rolfi Montenegro para que empiece a delinear lo que va a hacer la Secretaría Técnica la van a integrar Montenegro Bochini Fernando Verón que es el coordinador de inferiores y Goyo Maldonado hasta ahora son esas cuatro personas pero el Rolfi Montenegro además quieren poner alguien de su confianza pero no trabaja más en la televisión Montenegro pero ahora sí sí, sí, sí va a seguir ah, perfecto entonces ve que él puede hacer teatro tranquilamente Humberto bueno el levantador blanco era miembro importante del ICA averigüen que era el ICA en viejas épocas mañana lo vamos a averiguar señores nos vamos ya llega Gastón Sigliano con todos ustedes un saludo grande a Jorge Lías que está trabajando en el exterior y bueno volverá en poco tiempo nada más enseguida viene la noche continental nos vamos nosotros nos vamos Mariano mañana 6 de la tarde como siempre en el medio mañana de las 3 de la tarde juega la Argentina ¿sí? y va a relatar Leo Gávez gracias eh nos vemos chau chau